Eh, chico, ¿está marchando todo bien por ahí? Ah, ¿cómo estás tú dentro de mi c-c-casa? ¿Quién eres tú? Soy yo, el padre de tu amada. Fue ella quien me dio las llaves. Ah, ¿ella lo hizo? Ella quiere que vea que todo se encuentre bien, ya que se encuentra en el mercado. Ella, ¿ahora quién? Girlfriend, ese es su nombre. Ah, es cierto, g-girl... Girlfriend, ¿tu novia? Sí, ella. ¿Tú recuerdas a tu pequeño corazoncito? Vestido rojo, pelo rojo, sentada en un estéreo. Eh, eh, yo... No estoy muy seguro, pero ciertamente era alguien muy querida para mí. Oh, querido, ¿acaso no recuerdas cómo es que tu pequeño corazoncito lucía? Lo, lo siento. Por favor, tenga paciencia conmigo. Estoy muy confundido. Me disculpo. Pero... Ella me dijo que había llamado antes para asegurarse de que todo se encontrara bien. Ah, lo, lo siento, pero nadie me llamó antes. Y, y, yo, yo no estoy seguro de lo que estás hablando, y mucho menos sé por qué estás en mi casa. Chico, realmente me preocupas. Está bien, yo solo... Te dejaré cantar. Realmente lo siento por la interrupción. 3, 2, 1, go. Demonios, tu condición realmente está empeorando, chico. Sin embargo, puedo decirte que me parece impresionante que aún tengas algo de talento para el canto en ti. ¿Ah? ¿Qué está tratando de decirme? Esa pequeña melodía que cantaste antes era extrañamente hermosa. La mejor forma de decirlo sería... sentimental. Eh, ¿tono? Oh, cierto. Ese tono. Ya sabes, estoy bastante sorprendido que a pesar de tu condición puedas mantener esa alma naturalmente musical en ti. Por otro lado, sigo siendo esa estrella de ruta en la cual los niños hablan y se burlan. Chico, no tengo las agallas que tú tienes. ¿Por qué estás en mi casa? No lo entiendo. ¿Tú, tú no entiendes el hecho de que rompiste en mi casa sin mi permiso? Me permitieron entrar, no hacerte daño. Oh... Lo debo de haber olvidado. Pero por favor, sea un poco paciente conmigo. De acuerdo, me disculpo. Pero... ¿Por qué te está pasando esto? Tan pronto, ni siquiera estás en los 30 ahora. ¿Qué? No me importa, debo estar preguntando demasiado. ¿Debería irme? Ah... Mientras no interrumpas mi canto, supongo que podrás quedarte un poco más. La compañía no es tan mala de vez en cuando. Bien. Continúa. Te estoy apoyando. 3, 2, 1, GO! 1, 2, GO! 2, GO! Mi... mira... Realmente no sé quién eres. Tu cara... Tu voz... Tu apariencia... No puedo reconocerte en lo absoluto. Eres un completo extraño para mí. ¿Todavía recuerdas quién dije que eras o unos momentos? Tú eras el de mi amada. Disculpa, ¿podrías hablar un poco más alto? Tú eres el de mi amada. Padre, sí, soy su padre. Correcto, es un poco difícil de procesar. Está bien, boyfriend. Aprecio el tiempo que tomas para escucharme entonces, padre de mi amada. Lo siento, chico. ¿Eh? ¿Eh? Boyfriend. Sí, sí. Puede que las cosas no sean lo que parecen, pero ten en cuenta que muchas personas se preocupan por ti. Ya veo. Canté una última canción antes de que me vaya, chico. Ok. 3, 2, 1, go. Erespecífico. 1, 2, 3, 1, go. 1, 2, 3, 2, 3, 1. Gracias por ver el video.